...por haber logrado lo que todos queríamos, pero yo creo que es añadidura del trabajo y esto tal vez se personaliza, pero detrás de esto hay mucha gente está Dios, está mi familia, está la junta directiva, mis compañeros de cuerpo técnico que son un soporte importantísimo y sobre todo los jugadores que son los que dan el esfuerzo en la cancha y es como yo les digo, como agradecen tal vez lo que uno pueda inculcarles o enseñarles en la cancha es donde tiene que ser, no es con una palmadita, no es con un abrazo y también a una afición que a mí me ha dado una fuerza interna increíble yo creo que a veces hay momentos en la vida en que se está arriba en otros pues se está en situaciones complicadas, de todas se aprende pero la madurez que uno ha tomado con los golpes que se ha llevado yo creo que lo mantienen a uno con la tranquilidad que si se da un premio perfecto, si no se da, pues cada uno sabe lo que vale y lo que trabaja y lo que le falta hay que ser muy críticos para entender de que uno como persona tiene virtudes tiene también debilidades así que, pues vamos a esperar a ver que pasa y que sea lo que Dios tenga para nosotros Javier, usted vino después de una situación difícil que pasó en Guatemala, no recuerdo usted había dicho que se había venido a hacer unas amenazas y ahora viene y es un campeón nacional ¿qué tanto lo marcó lo que pasó en Guatemala? lo que pasa es que esa parte está fuera de lo deportivo está fuera de lo deportivo porque es algo circunstancial y fue algo que pasó pero yo creo que lo hace a uno valorar muchas cosas cuando sucede una situación de esa, si usted está lejos de su familia pues ahí ya lo piensa más, si vale tanto el esfuerzo de estar allá, la familia lejos pero yo creo que las cosas suceden por una razón yo no creo en las casualidades si se dio en ese momento el salir de Guatemala era para venir aquí a Cartaginés y si a mí me hubieran dicho en ese momento va a pasar todo esto, me vengo corriendo pero nadie sabía ciencia cierta muchos decían que arriesgado, cómo se va a venir después de ser campeón en Guatemala a un equipo que estaba con problemas de descenso yo creo que nosotros lo vimos como una oportunidad nosotros entendimos de que cada técnico en este país en algún momento ha pensado y ha soñado en tener esa responsabilidad desde ha llegado yo creo, hacen China latro probable Captain cuando